No se vayan a marchar Y verás como te emociona Sale la gaita, gaitero con sabor Porque sabrosona y el sol es la campeona Para gozar un puyero Cántala, cántala, cántala Y verás como te emociona Es bueno modernizar la gaita pero no tanto Para que siga el encanto de su sabor tropical Es bueno modernizar la gaita pero no tanto Para que siga el encanto de su sabor tropical Dale la gaita, gaitero con sabor Porque sabrosona y el sol es la campeona Para gozar un puyero Cántala, cántala, cántala Y verás como te emociona Dale la gaita, gaitero con sabor Porque sabrosona y el sol es la campeona Para gozar un puyero Cántala, cántala, cántala Y verás como te emociona Cantando la gaita voy Por esta calle de Dios Y aunque me quede sin voz A su golpe yo le doy Cantando la gaita voy Por esta calle de Dios Y aunque me quede sin voz A su golpe yo le doy Dale la gaita, gaitero con sabor Porque sabrosona y el sol es la campeona Para gozar un puyero Cántala, cántala, cántala Y verás como te emociona Dale la gaita, gaitero con sabor Porque sabrosona y el sol es la campeona Para gozar un puyero Cántala, cántala, cántala Y verás como te emociona Dale la gaita, gaitero con sabor